Bueno, buenas tardes, bienvenidos, soy Héctor Velázquez, soy periodista y director general de Universo Armas, www.universoarmas.com.ar, así lo van a poder encontrar a través del Google o en buscadores que ustedes empleen. También estamos en redes sociales, en Facebook, en el Twitter, también nos encuentran simplemente ingresando Universo Armas en el buscador y enseguida van a encontrar. Bueno, hoy para mí es un verdadero placer poder estar en este ámbito, que es Armas en este aniversario, en este 25 años de la feria en esta edición 2016 y es un gusto para mí, decía, poder estar presentando hoy esta charla sobre aspectos que tienen que ver con la balística y el tiro aplicado a la defensa. Aspectos es una denominación bastante abarcativa, por lo tanto quiero con esto actualizar que vamos a ir y venir en cuanto al tema de lo que puede ser ya muy visto por muchos de ustedes y a lo mejor habrá cosas que les resultan novedosas. Digo, esta es una, en este sentido, es una charla, una exposición muy plural. Es lo que por lo menos a mí me gusta cuando convoco a quienes vienen a ofrecer charlas, me gusta eso, me gusta que den conversaciones o charlas más bien plurales, que permitan que la persona que sabe se vaya por un cúmulo de conocimiento y la persona que no sabe absolutamente nada se quiere asumar al mundo de las armas, también se lleve algo. Porque creo que lo importante también es insumar la gente al mundo de las armas para que entiendan, para que comprendan, para que se lleven la mejor información posible. Y hablando de llevarse la mejor información posible, esto está dado por especialistas. En este caso, las dos personas que voy a presentar, el licenciado y ex integrante y jefe de la División Especial de Seguridad del Conde de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Abaca, a quien también considero un amigo porque nos hemos forjado en este camino de estar trabajando juntos como estrecho colaborador, hemos labrado una amistad. También lo mismo con quien lo acompaña Miguel Ángel Suárez, dos instructores, dos personas que los avala una trayectoria. Hay muchos acá de personas que son cursantes, han sido cursantes, son cursantes y pueden dar fe de ellos. Yo mismo puedo dar fe de ellos porque no solamente me ha tocado cubrir eventos, sino también estar como alumno, ¿no? Como a veces me gusta asumir el rol de alumno. Bueno, no quiero robar más tiempo para esta conversación porque son apenas 45 minutos. Les agradezco desde ya la presencia y toda sugerencia al término de la exposición. Si nos queda algún tiempito, a mí me encuentran, si me quieren hablar con el pedido o con los que les van a disponer, no hay ningún inconveniente. Soy reiterativo, disfrútenlo y muchas gracias por estar acá. Le doy la palabra a los usitores. La escopeta y cómo hago la utilización de la escopeta, ya que muchas de las personas nos piden porque como es un arma polivalente que tiene más de un solo uso, los grupos tácticos aparte lo hicimos para, no solo para defendernos o agredir a alguien, sino también para abrir puertas, ventanas, ya que es una brecha que le decimos balística. Utilizamos casi siempre cartuchos el calibre 12-70. Nosotros lo que hicimos que como tenía perdigones y rebotaba a veces una sustancia dura como puede ser el piso o el cerámico, tratamos de reducir ese porcentaje de probabilidad de herir a una persona y la agarramos, le sacamos y le pusimos sencillamente, al haber sacado eso, lo que son los perdigones, le pusimos la masilla de los chapitas. Utilizamos la roja, utilizamos la blanca y de acuerdo a la dureza que tenemos es la apertura que queremos hacer. Y muchas veces en las puertas interiores de los domicilios. ¿Por qué? Porque es una puesta que es de madera, no es así a la de chapa, porque nos rebotaría. Y de una forma que vamos poniendo la medida para que rompa lo que es la cerradura, la bisagra, si no, y nosotros podemos ingresar. Después, no sé, la tarea que estabas haciendo ahí. No, una situación de escopeta, digamos, lo usamos con correa, una situación de lista alta, o lista baja, que se usa la correa de un solo hombro, si encarga la escopeta hacia él, se acciona por trombo en la escopeta y se dispara hacia el blanco. O sea, una de las variantes que hay, o sea, de tantas raíces, le usamos la escopeta con una correa, sin la correa, o le usamos la correa de un punto, o de dos puntos. Normalmente nosotros la usamos de dos puntos, que es lo que más explicamos. ¿Por qué? La de dos puntos porque es la que más se usa tanto para cazar, o de uso policial. Y lo que es escopeta de un punto es lo que usan las fuerzas policiales especiales, o fuerzas policiales, bueno, nosotros lo que más usamos es de dos puntos. Una pregunta, ¿no tener pólvora no mata? No, porque, a ver, si puede lastimar, te puede lastimar. A ver, una cosa es un elemento que explote, o sea, un estruendo, otra cosa es si tiene un elemento adentro, sea un taco, plomo, por otro, todo lo que tiene adentro, la defragmentación va a salir hacia adelante, o sea, más allá de que nosotros accionemos, la defragmentación va a salir hacia adelante. Lo que le pongamos va a salir hacia adelante, lo que no tenga no va a salir. Por más que tenga, que sea un cartucho de estruendo, o sea, va a ser una pequeña defragmentación que sí va a predecir algún daño, una corta distancia. El cartucho, o sea, hay diferentes tipos de punta, lo que es puestas de guerra, o sea, a propósito general, puestas de goma que se le han dicho un punto, manillón fina de caza, Eslu, Brenek, Sabot, están hechos para cada cometido, para cada cosa, sea caza, defensa, mayormente las armas son para caza, deporte, como yo digo en los cursos, yo les enseño a defenderse, no a matar. Y lo que es en el uso de la escopeta, bueno, hay diferentes tipos, o sea, si yo uso una munición de antitumulto, o sea, una costa de goma a una cierta distancia, produce un daño grave hasta la muerte. O sea, por eso, muchas veces no es, meto cartucho o estoy en el disparo. O sea, hay que conocer un poquito. Disculpa, quisiera ver un paréntesis con respecto a lo que dijiste recién, porque por ahí acá en el auditorio hay alguien que no conoce mucho de la terminología, y hablaste de Sabot, de Cartucho Sabot, y Brenek, me gustaría más o menos que... Cartucho Sabot, bueno, es un cartucho que es usado en escopetas de ánimas, estriadas, o sea, lo que es un cartucho que está recubierto, lo que es el proyectil, por un envueltorio plástico más allá de la cápsula, lo que hace que dentro de una escopeta de ánimas estriadas, o sea, se agarre y tenga una dirección, o sea, es para uso de caza. Y lo que es un Brene, o es Loop, es un cartucho que se puede disparar en escopetas, o sea, lo que es escopeta de ánimas lisa. Si bien cualquiera de los tres tipos de cartuchos se puede utilizar en cualquiera de las escopetas, pero no va a tener la mayor dirección que en una escopeta que sea de caño estriado, o sea, como es el sabor. La gente no sabe que el cartucho puede tener distintos colores. Acá, cada barricante hace un color, un cartucho, ponganle propuestos generales, propuestas de guerra, o de goma, un color claro, otro oscuro, verde, azul, negro, y uno después a veces no, lo que pasa es que en el peso me dio cuenta. No, uno cuando está en la situación de combate no se da cuenta ni en el peso ni se da cuenta en el color. Va, lo pone y trata de defender su vida. Son 300 personas que vienen contra uno. Uno trata el instinto de supervivencia que sale adentro, que sobrevivir de cualquier forma, de la mejor manera posible, de salir de esa situación y siempre ileso. Bueno, entonces yo aconsejo que cuando uno compra un cartucho, vaya y fíjese en el prospecto qué color, porque no es como el semáforo que internacionalmente tenemos el amarillo, el verde, el rojo, ¿eh? Acá, no, cada uno no hay un color. Si alguno quiere ir preguntando algo para que no se haga monólogo, todo un monólogo, hay un problema de lo que sabemos se puede explicar. En cuanto al supervivencia reciente, ¿lo pasó con una bala más lenta? Claro, la amonición más lenta, entonces me lo agarró, me lo trabó, si hubiera amoniciado más rápida, que a veces rompe hasta la velocidad del sonido, que hace de que eso salga. ¿Por qué? Porque eso adentro va teniendo un rozamiento, que hace que ese rozamiento salga más lento. Y me lo agarró, me lo trabó. Yo no sabía, ¿eh? Porque uno ha considerado lo que era un silenciador, que no había ese inconveniente, y a veces por no instruirlo, por no leerlo. Eso me pasó con un MP5. Sí, con un MP5 me pasó, sí, que quedó en el alcohol. Yo cuando me fui del año 2004 quedó esa observación, gracias a Dios entregué toda la unidad bien, por todo lo que tuve que sondear, que había recibido, que había entregado, y me pasó eso y eso quedó. Y aparte como una anécdota, pero yo no me podía dar cuenta y yo podía haber tenido un accidente. Porque yo disparaba de vuelta, porque no me había quedado nada dentro del arma, sino en el silenciador. Es una cosa que uno le agrega, con la supresión de sonido. Bueno, esto es una Red Gana. Nosotros lo denominamos Red Gana, es más de entrenamiento. Lo usamos en todos los cursos para explicar, o sea, y trabajar en estos lugares sí, para que no haya ningún accidente, ¿no? Lo que nosotros explicamos mucho, es muy importante, que me ha pasado también con gente de la fuerza, que tiene la pistola pero no la sabe empuñar. Y si usted no la sabe empuñar, el tiro no está adentro. Y en un enfrentamiento, si no sabe empuñar y el tiro no lo metemos adentro, ya vamos muertos. ¿Entiendes? Y la forma de trabajar con esto, como también trabajamos en seco y practicamos con nuestras armas, lo más importante es empuñar bien la pistola. De esta manera. 3, 2, 1 y 1. ¿Si? Los dos dedos, estos dos son los que hacen fuerza en el arma. ¿Si? Entonces, medio, anular y meñique. Estos dos dedos no hacen fuerza prácticamente. Indice. En el grip. Tenemos también. ¿Si? Para hacer una correcta empuñadura, un correcto grip, nosotros lo que hacemos es, le enseñamos el grip y le hacemos una raya en el dedo. Entonces, para que puedan corregir si se están saliendo del grip. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hay alguno que tiene una raya que hoy lo hicimos. Allá, venimos de tirar con el último ahí. Es más, nosotros cuando tomamos hasta el grip, decimos que, para tratar de empuñar una... una vez corta. Una vez corta. La cual está cierra y está arriba. Una vez corta. ¿Si? Tu pregunta, me decías? Que no es lo mismo lo que, a la percepción mía, el combate, a la distancia que estoy yo con usted. Ahora, distinto cuando he estado en persecuciones. Hay persecuciones que se te dan a 20, 30 metros. Es que en persecuciones usted no puede ir disparando con la pistola. No. No se debe. No lo he hecho, no me ha pasado. Pero si he estado con compañeros, si he estado con compañeros, que apenas llegaba a la persecución, ya le estaban tirando desde arriba. No. Ahí es diferente. A ver, todas las situaciones no van a ser las mismas. Todas las situaciones no van a ser las mismas. Todas las situaciones no van a ser las mismas. Pero lamentablemente, lamentablemente, hoy por hoy, si vamos en persecución, y yo de atrás le disparo a un delincuente, y lo más probable es que vamos a un delincuente. No tanto el pegar, sino es muy probable que termine detenido. Y al delincuente no. Lamentablemente, una técnica que le dio resultado a un compañero mío, le pegaron catorce disparos. Trece en los pies y uno en el pecho. Él. Cuando fue al problema, justo en vez de haber dejado el auto, que eran los jacks, estaban delincuentes. Entonces él se tiró atrás, cubrió con su pierna todo el cuerpo, y lo que tuvo que hacer es esto. Todos le pegaban acá los disparos. Los otros le decimos, Cristian, Cristian Presto, dice, es la única cubierta que pude tener, cuando no tenía. Era tu propio cuerpo. O, el fuego, tú y yo mismo que estás haciendo. Pero, a veces, también es bueno, el joven del otro lado que te agarra, te dice, Cavaca, ¿qué pasa? Si ya se le fue, lo va a encontrar otra oportunidad. Lo que pasa es que uno, en caliente, no quiere otra oportunidad, la quiere ahora, bueno. Exactamente. Y le hace entender de qué, ya va a haber otra oportunidad. Todas las capacitaciones que damos, siempre empezamos de cero. Por más que sea un experto tirador. Yo le tomo la prueba. Pero no, pero más allá de eso... En cuatro metros, me tiene que agrupar en el diámetro de una cinta. Los tiros. Por más experto tirador que sea. Porque muchas veces, en lo que es el tiro defensivo, perdemos la precisión de un tiro estático. No me... Pasa así. O sea, nosotros practicamos mucho tiro defensivo. Y lo que es tiro de precisión, que también se necesita. Porque usted dice, sí, el primer tiro es el que vale. No, el primer tiro no es el que vale. El primero y todos. Porque todos tienen que entrar por el mismo agujero. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una agrupación. Entonces, yo lo primero que le tomo cuando va, por más que sean expertos tirados, sean de la fuerza o no, sean civiles, siempre y cuando sean legítimos usuarios. Este... Es tomarle el grip de la empuñadura de la pistola. Enseñarle bien el grip. Que yo le digo que en 4 metros y en 25 va a pegar la pistola igual. Porque una pistola viene preparada para tirar a 25 metros. O sea, las pruebas en 25 metros. En un blanco, de precisión, yo apunto con la pistola así, en 25 metros la pistola tiene que pegar. Si yo focalizo bien la mira, en altura, porque hay muchos que seguían por lo que es los puntos. No. En altura. Altura con altura de la mira, bien hecho el grip, el tiro está adentro. En 4 y en 25. Hoy lo hicimos. Acá hay 2 o 3 chicos que estuvieron. Aparte ya uno ve la posición que va poniendo la pierna, como va poniendo el cuento. Y les hago una raya con la piscera. O sea, le dan porcentaje alto. Para que ellos mismos se corrijan. Si están haciendo mal el grip, yo ahora bueno, cuando tengo la piscera lo hicimos con la cinta. Esta línea es la que siempre. Si el grip está bien hecho, o sea, ahí me corrí. Entonces, ellos mismos se van a corregir solos. ¿Entienden? Enseñarle bien el grip. Que yo le digo que en 4 metros y en 25 va a pegar la pistola igual. Una pistola viene preparada para tirar a 25 metros. O sea, las pruebas son a 25 metros. En un blanco, de precisión, yo apunto con la pistola así, en 25 metros la pistola tiene que pegar. Si yo focalizo bien las miras, en altura, porque hay muchos que seguían por lo que es los puntos. No. En altura. Altura con altura de las miras, bien hecho el grip, el tiro está adentro. En 4 y en 25. Hoy lo hicimos. Acá hay 2 o 3 chicos que estuvieron. A parte ya uno ve la posición que va poniendo la pierna, como va poniendo el cuerpo. Y les hago una raya con lapicera. Ya le dan porcentaje alto. Para que ellos mismos se corrijan. Si están haciendo mal el grip, yo ahora bueno, porque no tengo lapicera lo hicimos con la cinta. Esta línea, es la que siempre. Si el grip está bien hecho, o sea, ahí me corrí. Entonces, ellos mismos se van a corregir solos. ¿Entiendes? Pero vamos cazando, vamos caminando. En la defensa es lo mismo. Si nos quedamos en el lugar, chau. Sea con pistola, con revólver, con escopeta. ¿Cómo descargar la escopeta? Si sos derecho, no la pases nunca a la izquierda. Exactamente. Te puedes saltar en el momento. Exactamente. El uso de la correa, dónde usarla, para qué sirve. No, la correa, porque hay que usar la correa. ¿Para qué sirve la correa? ¿Y cuándo? Porque todos, si tienen la mayoría de escopetas, estoy seguro que la tienen con correa o sin correa. El que tiene correa, ¿por qué la tiene? Y el que no, ¿por qué no la tiene con correa? Y el que no, ¿por qué no la tiene? ¿Y qué escopeta tiene? ¿Entiendes? O sea, ahí, de todo. No importa si está cargado o descargado, la pistola se apunta al lugar donde se va a disparar, a un objetivo. Nada más. O sea, si estoy en una línea de tiro, en una pedana, la pistola va hacia el lugar. Se abre correa, se apoya la pistola. Si estamos en una cancha de tiro, la pistola, o abierta, o cerrada, sin cargador, pero en la funda. Lo ha pasado con las escopetas mismas, con los fusiles. Tanto. Parece que no le enseña, no es culpa de él. Pero... en un poquito fui a un polígono, yo lo vi a usted, allá en el polígono anuncio. Sí, hoy vinimos allá, yo había recibido hace un poquito, hicimos entrenamiento normal, o sea, creo que estemos siguiendo estos tiros, me dijo que ese día tiró más, que de lo que tiró en toda su carrera, en ese día. Bueno, a mí me ha venido gente, que han salido de las escuelas, y con 150 tiros tirados en escuelas. Con un tiro de escopeta. No, es mucho menos. ¿Podría contar alguna anécdota? 10 tiros de escopeta. 150 tiros de pistola, y 10 tiros de escopeta. Y 10 tiros de escopeta. ¿Sí? Pero la escopeta no termina, en el poste de guerra, poste de goma, el uso, el para qué, la distancia. Porque no todo, se puede usar en la misma distancia. En la pistola, hay gente que te viene, personal policial, con una munición punta hueca, dentro de la pistola provista. Totalmente prohibido. Dejás un miento de vehículo. Igualmente, yo creo que, personalmente, ¿no? Si yo le doy una opinión. Sí. O sea, acá somos el único país que usamos encamizado para... Totalmente. Totalmente. Porque de hecho, o sea, en una punta hueca tenemos todas las transferencias entre el puente. Tiene una... Lamentablemente, siempre en el tiempo, como dicen los tiranos, ustedes saben, les agradezco la presencia y, para cerrar, una anécdota que me tocó vivir con respecto a esto que estamos hablando de la importancia del entrenamiento, que el entrenamiento lo que da es que un movimiento se haga reflejo, ¿no? Ese es el objetivo del entrenamiento. Sí. Que se haga un reflejo, que uno no piense, porque cuando se piensa se pierda en segundos preciosos. En función de esto, el poder responder a una situación hace que uno tenga en esa situación de la práctica la contemplación, por ejemplo, del espacio, del mismo espacio que uno tiene en el cual se está desarrollando. Me ha tocado, pero no voy a decir en qué circunstancias, en la provincia de Mendoza, observar que un personal policial operativo en una circunstancia, bueno, violenta, la cual él tenía algún individuo diferente a quien trataba de, bueno, de indicarle que derruciera su actitud en un hombre que estaba exaltado, violento. El hombre había sacado, el objetivo policial había sacado su escopeta, lo tenía apuntado y el hombre, lo que noté yo, es que se quedó literalmente paralizado. Lo único que hacía era tener empuñada la escopeta, decía cosas, le decía cosas a la persona que tenía enfrente, pero, por ejemplo, para que se den una idea, no había contemplado lo mínimo que era la distancia para poder retroceder. Primero, que estaba permitiendo que el individuo que tenía enfrente avanzara. Eso implica que ustedes saben que se va achicando la distancia y se van rompiendo las distancias de seguridad. Es un principio básico. Yo no puedo permitir que se me vayan rompiendo, achicando las distancias de seguridad. ¿Este personal permitió eso? ¿Y cómo terminó la historia? Le terminó manoteando la escopeta de la boca y se la terminó quitando. Bueno, pero eso es un poder de decisión. El equipo, evidentemente, no estaba preparado para eso. Además, 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 pero también lo que dijo a lo que voy es al hecho de que uno tiene que tener una cantidad de elementos que tiene que contemplar. Porque si yo tengo una distancia para retroceder, yo retrocedo y tomo otra medida. ¿Se entiende a lo que voy? Y va eso. Bueno, les agradezco la presencia, caballeros y damos. Mirá, por acá y damos. Agradecidos, eh. a disposición. Muchas gracias.